¡Oh, perfecto! Ahora llegó el momento de conversar con una figura, una comunicadora. La llamada perfecta. El momento de la llamada perfecta. Aquí tenemos en la línea telefónica nuestra hermana, amiga de siempre, Nancy Medrano. ¡Hola, Nancy! Nancy, ¿cómo tú estás? Bienvenida al show perfecto. Hola, hola chicos. Manolo, hola. Para mí siempre es un placer hablar contigo. Perdona mi voz de camionero. Sí, lo que pasa es que aquí en Nueva York este clima está bastante loco. Ayer con calor, hoy con frío. Espero que mañana sea con cuarto, porque imagínate, está tan difícil. Está bueno. Claro que sí. Aquí escuchamos a Tamara a diario. Como debe ser. Sí, afecta mucho la voz este clima, loco. Entiendo. Nancy, ¿qué estás haciendo en Estados Unidos? Porque nosotros vemos que tenemos un evento montado por ti, con artistas, pero también te vivimos participando ahí en una plataforma digital. ¿Qué estás haciendo allá? Sí, así es. Yo desde que estoy aquí estoy haciendo eventos junto con un gran amigo que se llama Jason Payano, que me dio la gran oportunidad de poder hacerlo con él aquí en la ciudad de Nueva York. Él ya tiene una trayectoria de muchos años haciendo esto y estoy aquí incursionando con él esto de los eventos con artistas de la categoría como Watson, Raúl y Rodríguez, El Chaval, entre otros. Y recientemente, bueno, no reciente, hace más como seis meses que entré a un programa aquí, se llama El Pentágono Urbano, AYC, de la mano de mi querido amigo DJ Delio. Y estamos aquí metiéndole al bloque, como dice. Y también Nancy es madre recientemente. Tiene un bebé, ¿verdad, Nancy? Así es. Tengo un bebé que me acaba de nacer. ¿Pero por Bluetooth? Hace apenas dos meses por Bluetooth. Por Bluetooth lo tuve, pero me trató bien. El pollito me trató bien. Me trató con cariño. Quedé prácticamente normal como estaba antes y me siento bien, sí, muy bien. Qué bueno que es así, Nancy. Realmente el móvil de nuestra llamada, ojalá que pronto vengas al país para que estés con nosotros aquí en cabina en persona, ¿no? Para mí sería un placer, claro. El móvil de esta llamada, de esta conexión contigo, es precisamente por todo el zaperoco que se ha armado en torno a Crazy Design y a Sandra Berrocal, en donde luego intervienes tú haciendo ciertos comentarios, pero vemos como que la cosa ya se calmaron las aguas. Sí. Sí, en realidad, cuando uno está lacerado y con situaciones que te vienen cargando el corazón, la espalda y el alma, por X o Y, uno suele soltar ciertos comentarios. Yo siento que esta vez, creo que me pasé un poco, pero hablé con Sandra, quiero que sepan que hablé con ella. Nuestra amistad realmente fue muy bonita, aunque fue dañada por acciones que en ese momento ni ella ni yo sabemos cómo explicarla, pero situaciones que pasaron, ella y yo en la llamada que sostuvimos, lloramos muchísimo, porque era dos, somos dos lloronas, la verdad hay que decirla, y nos pedimos perdón. Yo le pedí a mi productor y al dueño del programa, que es DJ Delio, que por favor bajara los comentarios, que bajara el video donde yo estoy dando las declaraciones. Y él acudió a mi llamado, fue bajado de YouTube, y Sandra y yo tuvimos muchas situaciones, ocho años sin hablar nunca, después de que pasó este episodio, yo decidí bloquearla de mi mente, bloquearla de todas mis redes sociales, de mis teléfonos, nunca le di acceso, nunca más a mi vida, hasta ahora, porque para mí es un secreto que Crazy está aquí en Nueva York promocionando su nuevo disco, y nos juntamos en mi programa, por primera vez también lo volví a ver y hablar con él después de ocho años, y ahí le ofrecí mi ayuda, como todo dominicano, porque está promocionando su disco, y ya que uno tiene ciertas plataformas de cómo introducirlo, y de cómo ayudarlo con su nuevo tema, yo simplemente me uní con él, y tomé la iniciativa Crazy, mira, ven, vamos a hacerlo, vamos a meter tu disco, hay una actividad con Watson, y vamos a darle, y así fue, simplemente ayudé. Nancy, con todas las situaciones mediáticas que ha tenido Sandra Berrocali, principalmente familiares, porque se ha mencionado mucho el tema familiar, de pareja y todo, ¿le diste algún tipo de consejo? ¿Hablaron al respecto de eso? Sí, yo de hecho siempre he tomado a Sandra muy de la mano en cuanto a esto, y cuando le referí del tema, ahí fue que lloramos mucho más, siempre he cuidado esa parte de ella, cuando éramos grandes amigas, siempre, siempre, siempre he cuidado esa parte. ¿Qué consejo le darías públicamente, qué llamado tú le harías a Sandra, por la situación que está pasando ahora mismo, aunque tengo entendido que ella no ha confirmado específicamente lo que pasó, pero se habla de un rompimiento, ¿verdad? De divorcio ya, ahora, supuestamente, esto sería de manera definitiva. No, 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 eso no es cierto, eso no es cierto. Ok. Mire, es muy difícil explicar el amor de Sandra Berrocari y Crazy Design. Es un poco complicado por todo el show mediático que se ha envuelto su relación durante estos 13 años que tienen juntos. Esas personas han rebasado todo tipo de problemas, pero juntos. Es Sandra, tanto Sandra como Crazy, se aman de verdad. Es un amor muy apegado entre ellos dos. Es un amor del que dicen que todo lo supera y todo lo puede. Es un amor donde realmente no lo entendemos porque no lo hemos vivido, solamente ellos dos lo han vivido. Ellos, ahí hay Sandra y Crazy por mucho rato. Ok. Esas dos personas se aman muchísimo. Incluso Sandra viene ahora, llega el sábado aquí a estar con su esposo. Surgieron estos comentarios, no sé de dónde salieron, porque ni ella ni él lo confirmaron y nunca dijeron esto. Sí tuvieron su situación, como siempre la han tenido. Y ellos, esas dos personas se aman. Sí, pero perdón. Con locura. Pero siendo honesto, Nancy, entonces, ¿por qué ellos han alimentado eso? Porque primero, en el caso de Crazy, él puso un post anunciando que ya no aguantaba más, que había aguantado como un varón y que en la noche iba a hablar. Y después, cuando le preguntan en el programa Vive el Espectáculo, le preguntan a, por ejemplo, a Sandra, ella lo que dice, no quiero hablar de ese tema ahora, no quiero, dando pie a que los rumores tomen más fuerza. No, quizás fue por la publicación que hizo Crazy. Entre ellos sabrán, porque no sé realmente cuál fue el detonante real. Pero ya entre ellos, como siempre, han arreglado su situación. Todos opinamos, todos nos metemos en su relación, porque son dos figuras de repunte en la República Dominicana. Sandra es una comunicadora de hace muchísimos años. Crazy es un gran artista. Esto conlleva que todas las personas, todo el público dé una opinión encontrada. Pero al final, ellos dos sabrán cómo lo hacen. Ellos dos siempre tratan de resolver esta situación de la forma más bonita posible. Y es basada en el amor que ellos dos se tienen y que ellos dos solamente entienden. Sí, así como tú te reconciliaste, gracias a Dios te reconciliaste con Sandra, ¿con quiénes tú tienes todavía pendiente una reconciliación? Ay. La reconciliación per se con Sandra, a uno no se ha dado. ¿No se ha dado? Sí, bueno, sí llegamos, subimos la banderita blanca de la paz, podemos decir. Pero no se han abrazado. A uno no nos hemos encontrado en persona, no nos hemos visto, no sabemos la reacción que vamos a tomar una a la otra cuando la hagamos. Claro, no va a ser una reacción nada dramática ni de violencia, claro que no, sino para así lacerar. Quizás, quizás no será ya una amistad como antes. Pero sí, lidiando las perezas, todo estará bien. Pero yo no tengo problema con nadie en los medios. Nancy, Gabriela Mello. Yo soy amiga de muchísimas, de muchísimas comunicadoras. Que me he sentado en su casa, hemos vivido muchas cosas juntas e incluso he ido a sus casas, nos tomamos una copa de vino y nunca se ha publicado nada porque lo vivimos entre nosotras esos momentos. Ok, quedaron en juntarse este fin de semana cuando ella llegue a Estados Unidos. No hemos hablado de ese tema, ella sí va a estar con su esposo, ella viene a estar con su esposo, viene porque él tiene ya un tiempo aquí, ella tiene un tiempo trabajando, va a aprovechar unos días para venir a estar con Crazy. Nancy, Gabriela Mello te pregunta, Nancy. Mira, hubo una foto que se coló por ahí y todo el mundo se quedó como medio boquiabierto. Realmente, y ya limaron pereza, gracias a Dios, pero realmente hubo, esa relación de ustedes se afectó porque hubo una pareja que tú tuviste y al final Sandra estuvo con él también. Mira, Gabriela, lo dicho, no quiero ya abundar sobre el tema. Ya lo que yo dije, ya no hay como resarcirlo, ni como decir, ok, no, no fue así. Sí, realmente hubo situaciones muy graves en las cuales en el buen dominicano yo me llené full de odio, pero de una manera que todavía después de ocho años estoy con la misma cantaleta. Pero quiero cerrar el tema, ya no quiero seguir indagando sobre el tema, le prometí a ella que ya no vamos a hablar de ese tema y quiero cumplir esa promesa por lo menos para poder seguir estando en paz. Nancy, Batalluvia te tiene otra pregunta. Nancy, el día de ayer tú subías unos comentarios, unas historias donde tú decías que prácticamente tú tenías ofertas laborales de gran impacto aquí en el país por parte del Edificio Rojo y por parte del INICORPORAN. Siempre la he tenido, Batalluvia, siempre. Déjame decirte algo, se lo voy a decir aquí en primicia. La familia Fogaraté siempre ha estado en mi corazón. Yo fui una de las personas que el INICORPORAN se sentó a hablar conmigo antes de Fogaraté salir. Me dijo, tengo esto, manita. Vamos a darle, ¿qué podemos hacer? Y de hecho les dije que sí. Yo iba a ser una de las figuras de Fogaraté Radio. Antes de Fogaraté salir al aire. Teníamos todo preparado. Bueno, no lamentablemente, gracias a Dios, ¿no? Salí embarazada. No lo sabía. Cuando Luini habló conmigo ya yo estaba embarazada, pero no lo sabía. Cuando me doy cuenta le digo, Luini, hay un problema. Luini ya con todo listo para lanzar Fogaraté Radio y ser parte del elenco. Y yo, Luini, hay un problema. Semanas antes lo llamo y digo, ¿qué pasa? Estoy embarazada. Y uno me diga eso. ¿A qué te pusiste a eso? Una mujer que tenía trabajo. Digo, hijo de él. Sí, estoy embarazada. Entonces ahí ya Luini tuvo que parar todo y comenzar a buscar el nuevo talento que me iba a reemplazar a mí. En ese momento. Así que Fogaraté siempre ha estado en mi corazón. Siempre. Desde un principio, antes de nacer, ese huevito ya estaba cocinando y yo era parte de ese elenco. Y tú viendo el impacto que ha generado el programa, o sea, ¿te arrepientes? No del embarazo. Me encanta. No, no me arrepiento porque fue que salí embarazada y el programa es más de imagen que otra cosa. Me está yo con un barrigón ahí metiéndole al bloque. Y tenía que estar aquí y pasar mi proceso, pasar mi proceso de mi embarazo y no estar en los medios, en ataques. Tú sabes que la mujer embarazada se vuelve muy sensible, tiene las hormonas un poco disparadas y no vi prudente que yo, en una etapa tan bonita, tuviera que estar metido, como lo dice el programa, en el Fogaraté. Nancy, tú que dices que estás allá en una plataforma en la que le estás metiendo al bloque. Tú estás preparada que si en una ocasión tú le metes al bloque dirigido a Amelia y allá para acá te saquen tu expediente. No. Tú estás preparada. Ay, mi amiga Amelia, como dice Yula, hay tanto que yo la quiero. No, si tú supieras que espero no llegar a situaciones encontradas con tronconazos con Amelia, porque es mi amiga, nos hemos llevado bien. Antes no éramos amigas, pero sí, Amelia y yo hemos formado una linda amistad a través de los años. ¿Tú sabes más de ella o ella sabe más de ti? Es que Amelia es un libro abierto. Una de las cosas que Amelia ha dicho siempre y que ella siempre ha sido un libro abierto. ¿Qué se puede decir de Amelia? Ah, pues ya sabe más de ti. Y ella sabe más de ti. Pero tú le tendrías miedo en algún momento. Amelia todo lo dice, ella misma hace eso. Ok, y en el caso tuyo. Ok. Todo eso que el pueblo la ama. ¿Y el libro tuyo? El libro mío no es de Santícan. Gracias, Nancy. Pero al final estamos en el proceso. Ok, de santificación. Todos tenemos la cola que nos pise. Aquí nadie es santo. Pero yo siempre he repuntado hacia la lealtad, la paz, el amor. Y esos son códigos que yo nunca he derivado ni he violado. Gracias. Gracias, Nancy. Gracias, Nancy, por atender nuestra llamada, nuestro cariño. Un abrazo, Gabriela, Matayubia, Manolo. Gracias, chicos. Un abrazo bien grande. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, señores, ya tú sabes, Matayubia te mando un beso en la boca. No. Bien, que lo mando. Ah, ok. Tienes que hacerlo Jenny Blanco, este. Ah, ok. Ok. Ay, gracias. Señores, estuvimos conversando con Nancy Medrano a propósito de las declaraciones que ella había vertido sobre Sandra. Pero ha reinado de nuevo la paz. Y que bueno, que hay una semi-reconciliación. Que viva la paz. Que viva la paz. Dijo que lloraron mucho. Lloraron. Sí. Pero que todavía no se ha reconciliado. No, no, no. La lloradera fue como el trailer. Una tele llorada. Sí. Fuebo a distancia. Falta que se abrace. Yo imagino que ella llorando, se decían, mándame una foto a ese de la que tú está llorando. Era por FaceTime. Y Sandra con los mocos. No, ok. Pero Nancy no tenía cierto tiempo que no vivía en República Dominicana. Sí, pero ella vivía ya. Ella no está aquí ahora mismo. Ella vive ya. Sí, yo sé. En Estados Unidos. Lo digo por la propuesta de Fogaraté. Es un programa que creo que no tiene ni un año. Ella vivía aquí cuando eso. Fogaraté empezó ya hace como 11 meses, 10 meses. Sí. Bueno, pues chévere. Gracias a Nancy Medrano. Pues seguimos entonces con tu programa. Era el show perfecto.